Anaí le cayó la boca a quienes dudaban de su embarazo publicando una foto de su pancita al natural. La ex RBD y esposa del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, fue foco de críticas tras anunciarse su embarazo hace una semana en la portada de la revista Caras, pues algunos le acusaron de haberse puesto una supuesta barriga falsa. Así que Anaí usó sus redes para simplemente decir, este es mi regalo de Dios. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.